Bienvenidos a... Las reviews, las novedades y bueno, más información. Así que sí, quédense a verlo porque puede ser que les sirva. Bueno, ¿te parece si arrancamos? Arrancamos con One Piece. Tenemos el título, tomo número 74, autor, editorial, Ibrea. Por la parte del lombro mismo y por la parte de atrás, resumen, código, arra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Es una historia que no tiene fin porque sigue abierta en Japón. Este tomo es de 11,5 x 7 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, acá básicamente tenemos One Piece. Yo creo que hoy en día es un clásico de clásicos que todos lo deben haber escuchado alguna vez nombrar. Tiene un live action que la verdad que está bastante decente, salvo algún que otro personaje que no mola. Pero lo demás está bastante bien. Y bueno, acá vamos a tener la historia de nuestro protagonista, el llama Luffy. El cual es un muchacho común y corriente, pero que tiene una gran ambición. Convertirse en el próximo rey de los piratas. Resulta que en este mundo están por un lado los marines y por el otro lado los piratas. Y Goldie Roger era justamente el pirata más famoso de todos, conocido como el rey de los piratas. Y antes de tener su final, resulta que dice el que encuentre el One Piece se va a convertir básicamente en mi sucesor. Entonces así zarpan un montón de piratas para tratar de cumplir ese sueño. El tema es que Luffy termina comiendo una fruta que le impide volver a meterse en el agua porque le da poderes a cambio, digamoslo así. Son frutas llamadas Akumanomi. Y ahí es donde toda la aventura esta tan bizarra comienza porque él sale al mar en busca de compañeros que lo ayuden a cumplir su sueño. Una historia muy entretenida, llena de comedia, acción y de todo un poco. Llegando al fin del tomo, tenemos la página de Legares. Continuamos con el museo, tenemos el título, tomo número 2, autor, editorial y brea, por la parte del lobo lo mismo. Por la parte de atrás, mineros, un banco de barra, página de brea, contanos cuántos tomos son. Es una serie de tres tomos, así que es cortita. Bien, este tomo es de 12,8 por 18 centímetros y tiene aproximadamente 250 páginas. Bueno y acá nos van a contar la historia de Hisashi, el cual es un detective que se encuentra en medio de una situación personal algo complicada. Resulta que su dedicación al trabajo lo lleva a tener serios problemas con su mujer, la cual termina abandonándolo y llevándose a sus hijos con ella. Para complementar toda esta situación tan complicada, resulta que está en una serie de macabros crímenes, los cuales estremecen a toda la ciudad. Resulta que hay un despiadado y violento criminal que está llevando a cabo una seguidilla de game overs, vamos a decirlo así. Que justamente a primera vista no parecen tener conexión entre sí, pero hay algo que los termina vinculando. ¿Y qué es eso? Que justamente al lado de cada uno de los cuerpos, básicamente el autor del crimen parece estar sentenciando a sus víctimas a espiar sus pecados. Entonces bueno, sin tener mucho en qué basarse, Hisashi y el departamento de policías comienzan la cacería para lograr así dar con el autor de estos crímenes y evitar que siga cometiéndolos, ¿no? Así que bueno, hay que ver qué es lo que le depara a nuestro protagonista. Al final del tomo tenemos propagandas de Ibrea y la página de cómo leerlo. Continuamos con proyecto de crianza de Jinji, tenemos título, autor, editorial Ibrea, tu número 5, por la parte del homo, lo mismo es por la parte de atrás, mini resumen, cue barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie de 18 tomos. Bien, recuerden que justamente estos tomos son de 12,8 por 18 centímetros y tienen aproximadamente 180 páginas. Bueno, acá nuevamente tenemos proyecto de crianza de Jinji, en este caso vamos a tener una serie que está basada en la serie tan conocida y popular que creo que es el clásico de los clásicos del anime, Neogenesis Evangelion. Acá vamos a tener una realidad alternativa en la cual nos muestran como que nunca hubiera ocurrido el segundo impacto y Jinji y Asuka son básicamente compañeros de colegio. El tema es que Jinji es demasiado inútil y no puede hacer nada por sí mismo y básicamente Asuka tiene que hasta cocinarle para que él pueda subsistir. Así que todo se empieza a complicar en el momento que una nueva compañera es transferida a este colegio, ¿no? En el que ellos estudian y esa chica no es otra que Rei Ayanami. Resulta que esta muchacha no solamente va al colegio, lo cual a Asuka la incomoda un poco porque como que le da una especie de celos con Jinji, sino que aparte para combinar y terminar esto así como si esto fuera un manga, va a terminar viviendo en la misma casa que nuestro protagonista. Porque al parecer está en una especie de experimentos que hace también su padre. Y acá hay que ver qué es lo que pasa con nuestros tres protagonistas en esta versión alternativa de ese mundo tan querido por todos, ¿no? En el final del tomo tenemos la página como leerlo. Continuamos con Hitor y Hime, tenemos título, turn 1, 6, autor, loguito de Ibrea, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, mini resumen, código barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie que sí abierta en Japón. Este tomo es de 12,8 x 18 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Y el 6 es un poco que se pierde, ¿eh? Bueno, y acá básicamente vamos a tener esta serie protagonizada por Masahiro, que básicamente es un delincuente con una vida bastante dura porque está metido en problemas de bandas. No de bandas de música, sino de bandas así de los que se ponen a pelear entre ellos, ¿no? Nadie lo termina ayudando ni lo protege, por eso él no cree en los héroes, hasta que termina apareciendo Kozuke, un profesor con muy pocas pulgas, o sea, con muy poca paciencia, que se lleva por delante a todos los que quieren ir a hacerle la contra, básicamente. Después de eso, Masahiro se termina convirtiendo en su protegido y pasa a conocer a su hermano, que no es otro que Kensuke, que es el protagonista de Hitor y Hime Boyfriend. Y así se vuelve su mejor amigo. Resulta que un año más tarde, Kozuke se termina convirtiendo en su profesor de matemáticas, aunque su relación no cambió demasiado desde que se conocieron. Pero la llegada de Hasekura, qué nombres difíciles que tienen, che, y su acercamiento con Kensuke harán que se replantee lo que siente por su mentor. Llegando al fin del tomo, tenemos un postfacio y la página de legales. Continuamos con Mashle, tenemos título, turno de 10, autor, editorial, Hibrea, por la parte de lo mismo, por la parte de atrás, mini, resumen, código, barra y página de Hibrea. ¿Cuántos tomos son? 18 volúmenes. Bien, recuerden que este tomo es de 11,5 x 17 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, y este manga nos responde la pregunta de, ¿qué pasaría si de repente Harry Potter y One Punch Man se quieren mucho, pero mucho, mucho? Bueno, así surge Mashle. Tenemos a nuestro protagonista, que es un muchacho que es algo diferente al resto de la gente, porque en este mundo todo el mundo puede usar magia, pero él no. El tema es que a la gente que no puede usar magia la tienen como aislada y la condenan. Para evitar que a su familia le pase algo, él trata de evitar que la gente se entere. Pero, ¿qué es lo que hace nuestro protagonista de nombre Mash? Resulta que termina entrenando su cuerpo constantemente para compensar esa falta de magia. Pero un día, como si esto fuera un manga, todo se complica cuando lo terminan descubriendo y así él va a tener que justamente fingir que tiene poderes en una escuela de magia que no es otra que Hogwarts. No, mentira, no es Hogwarts, pero nada, es un colegio de magia que es el más prestigioso de ahí y va a tratar de convertirse en un iluminado. Que básicamente son los hechiceros más poderosos, para así poder quitarse todas las dudas que tengan sobre sus poderes, ¿no? No sé por qué no se acordó también un poquito a Aña tratando de conseguir los méritos en Spy Family, pero bueno, toda una mezcla rara. En el final del tomo tenemos la página de cómo leerlo. Continuamos con Seiya, tenemos el título, tomo número 10, autor editorial hibrea con laca sectorizada, como pueden ver, realmente hermoso. Por la parte del lomo lo mismo y por la parte de atrás, mini resumen, código barra y página de hibrea, ¿cuántos tomos son? Es una serie de 22 tomos. Este tomo es de 14,8 por 21 centímetros y tiene aproximadamente 250 páginas. Bueno, y acá básicamente tenemos a Sensei, creo que todo el mundo conoce a Sensei, si no, no sé cómo llegaron a este canal. Puede gustarles o no gustarles, pero mínimo de nombre tienen que conocerlo y si no, aunque sea lo tienen que conocer como caballero de Zodiacos. Entonces así. Bueno, acá vamos a tener la historia de siempre de los caballeros, pero ahora en un formato muy lindo, que es justamente esta edición Kansenban, que tiene una calidad muy linda, páginas a color y demás, ¿no? Bueno, acá básicamente vamos a tener la historia de Seiya tratando de defender a la diosa Atena y va a estar dividido en lo que sería básicamente la saga. Lo que sería la saga de Santuario va a estar del tomo 1 al 10, lo que sería la saga de Poseidón del tomo 11 al 14 y lo que sería la saga de Hades del tomo 15 al 22. Así que nada, acá más o menos estaríamos finalizando lo que es la parte del santuario. Bien, llegando al fin del tomo, esperen que... Sí, esta parte es muy linda. Tenemos unos detalles adicionales que están espectaculares. O sea, a mí me encanta, te muestra todas las partes de las armaduras, queda genial. Y tenemos la página de Leales. Continuamos con JoJo's, tenemos Stone Ocean, tomo número 8, autor editorial Ibrea con laca sectorizada, como pueden ver, realmente muy hermosa. Por la parte de Lo Malo Mismo es por la parte de atrás, Mini Rosumen, Coda Barra y Página Vibrea. ¿Cuántos tomos son? Bueno, acá es una saga de 11 tomos. Bien, este tomo es de 12,8 x 18 centímetros y tiene aproximadamente 350 páginas. Bueno, ¿y por qué aclaramos lo de una saga? Porque está justamente dividido en sagas. JoJo es una serie que todos los protagonistas que van a tener van a empezar su nombre con Jo y terminar su apellido. O sea, perdón, empezar su nombre y su apellido por Jo. ¿No? Por eso el JoJo's. Resulta que van a estar luchando contra el estirpe del vampiro Dio, que básicamente va a ser su rival en todas estas historias. Y vamos a tener distintos protagonistas con trágicos destinos que van a ir mostrándonos un montón de bizarras aventuras llenas de pelea, acción y todas las poses más locas que se les pueda ocurrir. Más locochonas. Totalmente. Llegando al fin del tomo tenemos unos detalles adicionales y la página de legales. Continuamos con Dan Da Dan. Tenemos el título, tomo 97, autor, editorial, Ibrea. Por la parte del lo malo mismo y por la parte de atrás, mini resumen, codo, barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie que sigue abierta en Japón. Este tomo es de 11,5 x 7 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, y acá básicamente vamos a tener a dos protagonistas que van a tener esta historia. Por un lado vamos a tener a Ken, que no es el de Barbie, que es un fanático de la ufología. Básicamente él no cree en los fantasmas, pero sí cree en todo lo que son los alienígenas y demás. Por el contrario, vamos a tener a nuestra otra protagonista, que se llama Momo. La cual es su compañera de clase y es adicta a lo que son los fantasmas, pero no cree para nada en los extraterrestres. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo estos muchachos? Terminan decidiendo que van a ir al lugar donde ocurren los eventos opuestos. Es decir, el que cree en Aline y Geonaz va a ir a un lugar donde haya eventos paranormales. Por el contrario, el que cree en los eventos paranormales va a terminar yendo a un lugar donde aparezcan alienígenas. Entonces así van a comprobar que está equivocado el otro, digámoslo así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando terminan yendo ahí se terminan dando cuenta que las cosas que ellos pensaban que no eran reales eran mucho más reales de lo que creían. Y ahora tienen que ver cómo van a lograr llevar esta vida que no se esperaban tener, ¿no? Así que hay que ver cómo resuelven todos esos embrollos en los que se terminaron metiendo. Llegando al fin del tema de los repas tienen como leerlo. Bueno, y ahora sí tenemos las malas noticias. Va, se las vas a traer vos. ¿Cuáles son las malas noticias? Lamentablemente casi casi todos, o si bien la mayoría de los... ¿cómo es? ¿Mangas? De los mangas van a aumentar, más o menos por lo que estoy viviendo, mil pesos. Tenemos los tankos que se van a ir a cinco mil, actualmente ahora valen cuatro. Después los B6 se van a cinco mil, nuevecientos. Los B6 Plus, por ejemplo, Inu y ella, se van a ocho mil ochocientos, cuando actualmente están siete mil ochocientos. Después los A5, nueve mil quinientos. A cinco más, diez mil quinientos. Y por ejemplo tenemos Monster a doce mil quinientos. Siempre les decimos que, más o menos, para dar una idea de cuánto van a estar, si tienen dudas de algún manga en particular, nos dejan en los comentarios y les vamos a estar diciendo cuánto va a estar exactamente. Capaz que algunos nos equivocamos, pero usualmente la lista es tal cual nos la pasan. Así que... Ah, sí, bueno, se podría decir que arrancamos el año con todo. Ay, lamentablemente sí, o sea, me encantaría que no, pero... Se vino... Yo pensé que iban a aumentar doscientos pesos, pero... Sí, yo pensé que iban a tardar un poquito más porque el último aumento fue el mes pasado y había sido dentro de todo un aumentito, no exagerado, pero grandecito. Y dije, bueno, por lo menos un mes, dos meses más aguantamos así. Es que los chiquitos a cinco mil, está bien, la otra editorial los tiene a ocho mil, pero... No, no, seis mil, seis mil. Los más chicos los tiene seis mil, la otra editorial. Sí, pero los más chicos con feas hojas, pero... Y bueno, pero... Bueno, sí, es verdad, tenés razón, sí, no dije nada, qué sé yo, no sé. Sí, 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 o sea, siguen siendo un toque más barato, pero nada, lo que veníamos pagando a la doce va bastante, o sea, tengan en cuenta que la serie es muy larga, ya son un presupuesto, ¿no? Bueno, y tenemos novedades, ¿qué novedades tenemos? Tenemos tres nuevos títulos que anunció y brea. Sí, sí, que dos son mangas y uno es una novela, ¿no? Muy interesante, vamos a ver cuál es. Bueno, y el primer anuncio que tenemos es Reigen, nivel 131 de Espiritismo. Es un tomo único, formato B6, con sobrecubierta. En este spin-off, situado tras el final de Mob Psycho 100, Reigen, el autoproclamado mejor psíquico del siglo XXI, sigue trabajando en nuevos casos al frente de su oficina de consultas espirituales, acompañado por Tome, la estudiante secundaria fanática de lo paranormal y empecinada en convertirse en su nueva asistente. Reigen deberá enfrentar nuevos y deliviantes desafíos que no dejarán de poner a prueba sus dudosas habilidades. Va a salir a la venta en febrero del 2024. Bueno, vamos con el siguiente anuncio. En este caso tenemos un clásico de los clásicos que estaban en Locomotion, si no me equivoco, que es Helsing, edición inmortal. Es básicamente una serie de cinco tomos, de 400 páginas aproximadamente, formato A5 con sobrecubierta. Ya de solo escucharlo me resulta caro, chicos. Uno de los clásicos más grandes del manga y anime moderno renace en una nueva edición de lujo que compilará la historia completa en tomos con el doble de páginas y mayor tamaño. Helsing es una organización secreta que desde hace siglos protege a Inglaterra del ataque de amenazas sobrenaturales liderados por Integra, quien se encuentra a su mando desde la muerte de su padre a sus 12 años. La organización deberá exterminar a sus despiadados vampiros cuya actividad va en aumento y causa pánico en la población. Su principal arma es Alokard, un sádico vampiro propiedad de la familia con un pasado bastante enigmático y al ser liderado por Integra tras años de reclusión, se encuentra bajo su poder. ¿Cuándo va a estar a la venta? Va a estar a la venta para el invierno del 2024. El tema es, ¿estos vampiros también brillarán bajo la luz del sol? Y no sé, no creo. O serán vampiros hechos y derechos. Seguimos con Demon Slayer, The Flower of Happiness. Va a ser una novela que va a venir en formato tankubón con sobrecubierta. Bueno, y básicamente acá tenemos un compendio de 5 relatos cortos que nos van a ampliar un poco más lo que sería el mundo de Kimetsu. Y básicamente acá son historias inéditas que se ubican en distintos puntos de la serie y nos va a ayudar a descubrir un poco más las aventuras de nuestros personajes. Así como también vamos a tener incluido una historia que está basada en lo que sería el Instituto Kimetsu, que era básicamente una serie de extras que estaban incluidos en el manga. ¿Para cuándo va a tener fecha de salida? Va a estar a la venta en otoño del 2024. Pero bueno, como teníamos pensado, no sabemos qué onda con esto. Porque realmente, es más, yo adoro Kimetsu, me encanta y no creo comprarla, sinceramente. No está mal, pero es que no entra en la cajita. Claro, el tema es ese. Yo creo que si pensaban ampliar el mundo de Kimetsu, estaría bueno que hubiera entrado en la caja. En realidad entra, ¿por qué? Porque sacamos lo que son los pines o las postales y entran. En total, no están muy lindos los pines y las postales. Pero nada, lo podemos separar y ahí podría llegar a entrar. Pero es como que, no sé, habría que ver cómo viene. Capaz que me arrepiento, después lo veo y digo, ay, me encantó. Capaz que, sí. Como capaz que no, pero no sé, no le tengo mucha fe, sinceramente. Ya veremos cuando llegue a ver si realmente está copado o no. Bueno, y llegamos a la parte que ustedes tanto nos pedían, pero que a su vez ellos más odian. Sobre todo el día de hoy que todo aumenta, que es la parte de los precios. Así que contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos One Piece, Mashle y Dandadar a 4.000 pesos argentinos. Seguimos con Shinji. Ambos tomos como Hito de Hime a 4.500. Continuamos con Museum a 5.700. Shoshu a 7.900. Y terminamos con Senseia a 9.500. Así que, bueno, tengan en cuenta, como ya les veníamos diciendo, cómprenlos esta semana porque después, bueno, van a tener los aumentos que ya les mencionamos, ¿no? Bueno, llegamos a la parte de las reediciones. Y contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos Dragon Ball Super, tomo número 15. Y Oji Noco, tomo número 3. Así que, bueno, también aprovechen si tenían que comprar reediciones para aprovechar los precios, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo por la review de la semana. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, que la review les haya gustado. Y si es así, déjenos un like, suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima review. Bye, bye.